Fíjate, cuando yo nací, pues nací siete mesinas y me pusieron en una caja de zapatos. Allí, cuando aquello teníamos una, ya teníamos la cocina económica y allí al lado de la cocina. Es que yo, cuando nací yo, murió mi madre. ¿Y cómo te explicaría yo, hombre? Bueno, pues eso. Y después mi padre se casó con una hermana de mi madre. Y mi madre, pues, o sea, yo de momento la llamaba mamá, mamá. Y después me acuerdo que una vecina, pues me dijo, bueno, eso fue porque yo muy contenta, pues fui en casa de esa vecina que tenía una hija que era de mi tiempo. Y le decía, ay, mi mamá me ha comprado tela para hacerme un vestido para el día del corpus, para el día del corpus. Bueno, pues salió su madre y dice, esa no es tu madre. Dice, tu madre está en el cielo. Y entonces yo eché a correr a casa y se lo dije eso. Y ya no la llamaba mamá, la llamaba tía. La llamaba mamá, tía. Y empecé a llorar y eché a correr a casa. Y me dice mi tía, dice, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tú no eres mi mamá, tú no eres mi mamá. Dice, que mi mamá está en el cielo. Y fue hoy menuda pelotera que tuvieron. Bueno, pues la nuestra casa era grande, pero no había estas cocinas, era abajo en el suelo. Allí se hacían las comidas y se hacía todo. Pero bien, nosotros eso, como cogíamos patatas y trigo así para el año, pues hambre no pasamos. Pero ya te digo, de padecir ahora todo lo que hay, ¡uy! Por Dios. Y así íbamos tirando. Mal, mal. Pues éramos ocho hermanos. Ocho hermanos que viven todavía siete. Se ha muerto una hace un mes. Era un pueblo que tenía tres barrios. Quintanilla, Medianedo y La Magdalena. Yo vivía en Quintanilla. Y teníamos que ir a Medianedo al colegio. Había que pasar un puente que algunas veces venía crecido. Íbamos en albarcas. ¿Sabéis lo que son albarcas? Allí había una escuela. Iban los niños a un lado y las niñas a otro. Y allí pues eso se hacían. Y allí nos juntábamos en el recreo. Y a lo mejor pues nos decían que a ver quién podía más. Cogían una cuerda larga y las niñas nos poníamos una punta y los niños a otra. Y a ver quién perdía. Unas veces perdían las niñas, otras veces perdían los niños. Y así íbamos tirando. Pues yo casi no fui a la escuela porque como éramos labradores, pues claro. Tenía que estar en casa con los críos y por las comidas. Ay, los barcelones eran como ahora. Me cago una más. Antes, si no lo sabías bien, te ponían así las manos y una regla, plas. Una anticolopedia, que allí venía todo. Todo. No había romped dedos de cabeza. Que ahora vienen los pobres críos que no pueden con las mochilas. Los hombres les daban más estudios que a las mujeres. Ah, había aquí una modista. Bueno, modista, una que estaba coja, pero cosía muy bien. Ella no lo hacía. Después, ya cuando fuera mayor, yo estuve dos años cosiendo, aprendiendo en Reynosa. Ahí de la guerra. Ahí de la guerra. Hija mía, aquello fue terrible. Me acuerdo una vez que estábamos en la cama. Y mi tía, pues me acuerdo que me llamó y dice, Remedios, Remedios, levántate, levántate y llama a la Mercedes, que dice que tenemos que marchar arroyo a los túneles. Porque empezaron a tirar bombas, bombas, me cago en la mar. Íbamos allí a escondernos a los túneles de arroyo, por donde pasa el agua del pantano. Pues allí fuimos a refugiarnos. Y me acuerdo que mi día llevaba una botella de leche para cuatro, que después nacieron los otros. Y ya allí llegamos. Mira, estaban todos los presos, los pobres, allí en los túneles. Allí, pues que estaban allí porque no les dejaban salir. A lo mejor estábamos allí en Quintanilla jugando y ya empiezan a venir aviones. Y ya decía, había unos que eran como grises y otros como morados. Y decían, pero nosotras no entendíamos. Decían, ah, ahí vienen, ahí vienen. Y va y dice otro, dice, no, dice que esos son los nuestros, son los nuestros. Pero que nosotras no entendíamos. Hija mía, ya llegan un poco más allá, empiezan a tirar tiros. No sé cuántos mataron allí entre Orzales y Polledo. Pues mira, cuando la guerra no había hombres. Muchas mujeres tuvieron que aprender a cagar a Dalle, porque no sabían. Y me acuerdo cuando pusieron la primera piedra. Nos llevaron de Medianedo a Arroyo los maestros. Allí rezamos un Ave María y no sé qué más. Eso para... ...para... ...para... ...para cuidarle el pantano. Y allí pues eso... Después ya... ...pues es muy mal, muy mal. Teníamos que ir con las comidas, porque trabajaban al día, íbamos con la comida y lo víamos. Allí que haría malo. Me acuerdo de los presos cuando nevó, que eran todos de ahí, de la parte del sur. Uy, madre, iban los pobres con los dedos, se les veía por las gotas. Y fíjate que yo no me acuerdo si se murió alguno. No tengo ni idea. Mi padre trabajaba a relevo y cuando trabajaba por la mañana, pues por la tarde, iba a ayudarle a mi padre. Mi padre, pues a lo mejor le daba un carpancho de patatas y cosas así. Y era un preso que tenía también seis hijos. Pues mira, yo cuando iban construyendo, pues nada, y me acuerdo que ya cuando la casa, ya que allí está, cuando la casa ya iba, o sea, ya la pusieron el tejado y todo, que sube el pantano, que sube el pantano teníamos, tuvimos que entrar en ella, porque subía el pantano. Estábamos en la cama y oíamos las ranas y todo cantar allí abajo. Y mira, unas culiebras. Se conoce que lo arrastró otro top arriba. Unas culiebras. Ahí qué miedo teníamos. Pues nada, pues que la gente, pues allí venga, unos lloraban, otros se reían, otros... Pero no, la gente lo pasó mal, 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 mal. Pues el traslado, nosotras muy contentas, porque ya nos íbamos a poner una cocina económica. Y antes, pues, lo hacíamos allí en el suelo. No sé si habréis visto las cocinas antiguas. Y claro, pues, claro, qué pensábamos nosotras de siete años. Además, hoy de siete años ya saben qué sé yo, pero cuando aquello, pues nada, contentas. La mudanza, pues, subíamos de abajo, porque había que subir una cuesta con los carros. Subíamos, pero nosotros un día, pues que estábamos... Había ya bastante el pantano. Y la nuestra casa, pues, quedaba más abajo que las otras. Pero los otros ya habían marchado cada uno a su sitio y nosotros tuvimos que cambiar a otra casa, pero del pueblo. No llevamos más que los colchones. Tiraos ayer el suelo en la casa que estábamos haciendo. El día de... A ver si lo digo. El día del 25 de julio. Santiago, sí. Bueno, pues ese día... Ese día, pues la noche, se levanta mi padre y nos tuvimos que levantar todos, que ya subía el agua por las escaleras, que habían cerrado las compuertas. Y tuvimos que... Eso lo sacamos por atrás, por donde... La cuadra, el bocarón, pues lo sacamos por allí. Mi padre y mi tía y mi tía lloraban, lloraban. Y toda la gente, toda la gente. Y así compramos esta casa aquí. Y aquí estamos viviendo. Pues de 1938, me parece. ¿Qué fue? Yo en la primera radio en 1940. Me acuerdo que tenía el cura televisión. Íbamos por la noche y abría la ventana para que veríamos la televisión. ¿Qué veíais? Pues ya no me acuerdo. Pues aquí celebrábamos. En La Magdalena, La Malenuca. En Quintanilla, San Pantaleón. En Medianedo, el Corpus. Esos los de... ¿Cómo se dice, hombre? La hija mía, no te lo digo. Bueno, las fiestas del pueblo. Íbamos el día de San Mateo, el día Santiago y nada más. Hasta que no teníamos 20 años, no nos dejaban ir a Reynosa. Uy, qué contentas porque estaba de cemento. Íbamos a Monegro, a Monegro en Albarcas. Y había unos baches allí que no sé. Y por eso ya decíamos, pues eso fue el día de... Pues sería el día de Santiago. Que decíamos, ay, ¿cuándo llegarás a San Mateo para volver? Que vaya bien que se baile allí en el cemento. Pues a él lo conocí aquel día que fuimos a hostales. Que decíamos, como teníamos que ir a la escuela, pues decíamos, vamos a ver, a conocerlo. Pues allí. Y después eran las Pascuas de Casablanca. Pues después yo ya me casé, he tenido cinco hijos y ya viví de otra manera, ya de otra manera. Sí, 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 nos ayudábamos todos mucho, mucho. Más que ahora. Vosotros sabéis lo que es trillar. Sabéis lo que es trillar. Pues me acuerdo que esa... A lo mejor estábamos trillando y ya ves que hay que dar vueltas. Y ya se les salía de la parva y a lo mejor, pues, porque vivíamos ahí afuera del pueblo. Y enseguida que salía el primero de trillar, pues había que barrer la era. Y después veldar. Y eso. Pues al mercado íbamos los lunes, que había mercado. Y a lo mejor, cuando se sacaban las patatas, llevabas un carro de patatas. Es lo único que vendíamos. Todo en casa lo distribuíamos. Ah, pues yo a cuidar a los hijos. Y teníamos vacas y eso. Y ovejas, pues a eso. Hasta que me he jubilado. Hombre, claro, que ha cambiado. Porque llevamos dos inviernos y nevarra. Y mira cómo está el pantano. No sé. Mira, me acuerdo yo una vez, porque antes en los pueblos se juntaban las mujeres en los días de fiesta, y los sábados y domingo se juntaban allí en el portal de la iglesia. Y hablaban. Y decía mi abuela, porque yo hasta los tres años estuve con mi abuela. Y me acuerdo que decía mi abuela, pues, era un año, el año de la guerra, que hubo una seca que no sé. Y decía mi abuela, dice, va a llegar un tiempo que no se va a distinguir el invierno de con el verano. Y ahora digo yo, digo, si parece que va viniendo a aquel dicho que decía mi abuela. ¿Te has oído nombrar Polledo? ¿Has visto alguna otra allí? Pues teníamos que hacer, o sea, teníamos la, donde dejamos las vacas, allí a un lado de la cuadra. Y teníamos que hacer túneles para sacarlas a beber. Que había un arroyo allí cerca de la huerta nuestra, y allí pues las sacabas a baldes para que beberían. Y lo demás, pues así todo. Y caían unas nevas terribles. Para seguir una hora allá, nada. La cosa que el año pasado, este año, ni ha llovido, ni ha nevado. Nada. Hay unas heladas. Ahí que heladas caían. Fíjate que se pasaba por encima del hielo, ahí por donde está el puente. De, por hielo para allá, claro, y para acá. Por encima del hielo. En esta época, pues, unos días tristes, otros días más alegres y así. Porque si verías ambiente aquí por el pueblo o así, pero como no hay ambiente de nada, y otra cosa no hemos visto, pues vamos pasando. Pues hombre, porque esto es muy solitario. Aquí no ves a nadie. Sobre todo después de este virus o esta mierda, si digo yo. Si antes hubiera gente subir, bajar, tractores, coches. Y ahora yo no sé qué ha pasado. Que se ha quedado tan muerto. Así que eso. Ahora, pues, yo, pues, para los que somos sí me podía defender, pero quisieron o no quisieron los padres que buscara alguna para que me cuidara y esta de aquí. Algo regañamos. Tengo dos, una nieta y un nieto. Y dos bisnietos. Pues mira, ahí llenamos la mesa. Bueno, gracias a Dios nos llevamos todos muy bien. Que es lo principal. Satisfecha, pues, de todo lo que he hecho. Claro. y